Empresas santandereanas lograron exportar sus productos por un valor de 18 millones de dólares, gracias al programa 770 Export de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Incrementamos las exportaciones no mineroenergéticas de la región a través del fortalecimiento de las capacidades empresariales, en conocimiento de mercados internacionales. Esta oportunidad ha permitido el fortalecimiento de nuestras exportaciones, y esto se ha visto reflejado en el constante crecimiento de los últimos años, y que se afianzó con un crecimiento del 47% en el año 2020. Conoce cómo hacer parte de 770 Export y nuestro portafolio de programas para empresarios ingresando a www.camaradirecta.com.